Tuve talento de muy chavalo Jugaba al soccer con mis primos y mi hermano Me gustó el juego y no fui aplicado Porque en la escuela sacaba 10 es volteado Era la estrella de aquel equipo En esa cancha a muchos les gustó mi estilo Dejé la escuela por mis caprichos Y al futbolón se le entré bien duro y macizo Al poco tiempo agarré el vicio Y me enredé en esos excesos del alcohol Mi ama fue al cielo y yo en el pistón Por mi desmadre no pude decirle adiós Hoy por mis actos recibo ya mi castigo Aunque cuenta no me doy Y esto es Hernán Camacho Tuve una hija la cual no veo No fui buen padre todo por andar de pedo Bien me decían se pasa el tiempo Y cuando entiendas eso ya estarás muy viejo Hoy mi talento ya se ha esfumado Y se cerraron las puertas para el trabajo Puse pretextos en el pasado Y nunca me gustó Cuando me anduvieran mandando Hoy en el vicio estoy parado El alcoholismo ya me nulo la visión Ando perdido entre los tragos Y con mi sangre yo ya no estoy al millón Fueron letras de mi lamentable caso Que me escribió mi otro yo